Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Quiero perder el futuro, para salir a la locura Morena, vaya a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja moreno, loira, venga a danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que ama locura Morena, vaya a mi lado, nadie va a ficar pegado Quiero ver, este es Kuduro Balanza, que ama locura Morena, vaya a mi lado, nadie va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja moreno, loira, venga a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy A los fallos La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Hey, anex Hey, anex